Tuve que cerrar mi pequeña librería. Ha sido un acto triste. Peter Lewy es el propietario de la librería Lewy Libros en Santa Cruz. Durante dos décadas alentó con dedicación la lectura. Personalmente atendía a todos los lectores. En esta librería los autores con nuevas obras siempre tenían espacios reservados por el anfitrión para promover las nuevas obras. Con la pandemia, la reducción significativa en la compra de libros más la agobiante piratería de obras aceleraron una inevitable decisión, cerrar las puertas de la librería. La noticia causó impacto. Fin de un ciclo duro para la industria editorial. El propietario Peter Lewy, escritor, investigador, editor, abogado, pero ante todo comprometido con el aporte al conocimiento, fue distinguido ahora por la Cámara Departamental del Libro durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro. Peter Lewy, con la firmeza que se caracteriza, narró lo que sucede. Pero como soy viejo y atrevido ya, simplemente una llamada de atención. Si no recibe apoyo de las autoridades y de la gente necesaria para eso, se va a morir. ¿Cómo es posible que en una ciudad de dos millones de personas tengamos apenas librerías que no llegan a los cinco dedos de la mano? Verdaderas librerías. Hay 500 papelerías que se llaman librerías, pero no son librerías. ¿Y cómo es posible? Perdón a las personas de la alcaldía. ¿Cómo es posible que se cierren hermosas librerías, amigos del libro, una tradición en Bolivia, una pequeña tradición la mía, y en la esquina más importante de la plaza principal el 24 de septiembre, tengamos el lamentable espectáculo de un torderío de libros piratas en el mejor lugar de la ciudad? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que ya no tengamos editoriales? ¿Los autores con quién van a publicar? Tenemos que reflexionar. Lewy fue presidente de la Cámara Departamental del Libro en Santa Cruz y en La Paz e incansable administrador cultural en Bolivia. Sara Mancilla, actual presidenta de la Cámara del Libro, visiblemente emocionada, destacó el aporte de Peter Lewy como gestor notable en los eventos culturales. Los organizadores de la Feria Internacional del Libro en su vigésima primera versión este año reconocieron a la historiadora Paula Peña otorgándole la máxima distinción por la prolijidad de su trabajo en el rescate de la historia de Santa Cruz. Peña es la primera mujer en recibir este reconocimiento. Es directora del Museo Histórico y del Archivo Histórico de la Universidad, Gabriel René Moreno. Durante el acto, la historiadora puntualizó un problema recurrente que genera una brecha con las autoridades y que invisibiliza el trabajo realizado desde el área cultural. Aunque muchos nos critiquen a los funcionarios públicos de las cosas que hacemos, no saben lo que es ser funcionario público y lo difícil que es poder trabajar sobre todo en el área de la cultura. Aquí hay muchos que trabajamos en el área de la cultura y sabemos que debemos sobre todo enfrentar la pobreza y administrar esa pobreza. Pero no es solamente una pobreza en términos económicos, sino que a veces también tenemos que enfrentar las dificultades de comercer a nuestras autoridades superiores que lo que hacemos importa, que hay que publicar, que hay que investigar, que hay que formar a jóvenes, que hay que promover la lectura. Eso probablemente es lo más difícil. Y a veces desde afuera es fácil criticar lo que nos toca desde dentro, tener que sufrir para lograr unos cuantos quintos, un porcentaje pequeñísimo para los libros, para las actividades culturales y para la formación. Los resultados, el emprendimiento departamental, no solo están en el área económica y social, puntualizó. También se acentúa en el área cultural desde hace más de cinco décadas, enfatizó la historiadora. Como invitado especial de la feria por las actividades permanentes, fue un representante de la Embajada de Francia. La Feria Internacional del Libro este domingo concluye con mucho éxito en sus modalidades semipresencial y virtual por la emergencia sanitaria del coronavirus. Pero sin duda, Santa Cruz durante estos días fue la vitrina del mayor evento cultural. Ahora se preparan para el 2021. Gracias. Ciencias de lamiro. Ciencias del Libro.